Bienvenidos al canal de Farándula Noticias, el espacio donde te enteras de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido el fútbol internacional, la increíble salida de Neymar del Paris Saint-Germain. El astro brasileño sorprendió a todos al abandonar el equipo francés para unirse al aljilal de Arabia Saudita, donde se convirtió en el segundo futbolista mejor pagado del país, solo por detrás de Cristiano Ronaldo. Neymar expresó su ilusión por jugar en una liga de alto nivel y medirse con grandes figuras como Benzema y Firmino. Pero no todo fue felicidad para el 10 de la selección brasileña, que confesó haber pasado un calvario en el PSG, donde coincidió con su amigo Lionel Messi. Neymar reveló que se sintió decepcionado por no poder cumplir el sueño de hacer historia junto al argentino, que también padeció en el club parisino. Messi, que conquistó el Mundial de Qatar 2-0-2-2 con Argentina, tuvo una temporada complicada con el PSG, donde fue silbado por los aficionados y no consiguió ningún trofeo importante. Neymar dijo estar contento por el triunfo de su colega con la albiceleste, pero apenado por la situación que vivieron en Francia. ¿Qué te parecen las palabras de Neymar? ¿Crees que acertó al irse al aljilal? ¿Te gustaría verlo jugar contra Cristiano Ronaldo? Cuéntanos tu opinión y no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta la próxima, esto fue Farándula Noticias.